Proyecto de reforestación comercial con apoyo de la Corporación Financiera Nacional arranca en Santo Domingo. El objetivo es procesar papel y sus derivados dentro del país, pero con la responsabilidad de reforestar el territorio talado. En las próximas horas estarán listos los resultados de cambio de domicilio realizado el pasado fin de semana en la parroquia Santo Domingo. Según el director provincial del CNE, Jorge Velasco, esto no solo permitió descongestionar dicha parroquia, sino solucionar otras inconsistencias. Sector palmicultor afectado por el desplome de los precios, los valores de la tonelada de fruta y del aceite han caído en el mercado, tanto nacional como internacional, generando problemas financieros, especialmente a pequeños y medianos productores. Giovanni Benítez Calva es el nuevo director provincial del movimiento Alianza País. El propio dirigente informó que el cargo lo ejerce desde el pasado lunes y sostuvo que apoyará las candidaturas que la ciudadanía respalda. Gobernaciones de Manaví y Santo Domingo de los Áchilas entregan ropa a personas privadas de la libertad en el Centro de Rehabilitación Social de Bellavista. La indumentaria fue decomisada en el puerto de Manta, ya que dicha mercadería pretendía ser ingresada al país de manera ilegal.